Aprovechando la visita nuevamente de la gimnasta olímpica Bárbara Filiu, buscamos su opinión acerca del crecimiento que ha tenido la gimnasia rítmica en Costa Rica y el nivel en términos generales de Latinoamérica. Desde la primera vez que vine aquí hace tres años, Costa Rica ha crecido mucho y soy feliz por eso. Han hecho un trabajo duro. El nivel de la gimnasia rítmica en Latinoamérica no es muy fuerte y lo único que necesitan es trabajar y entrenar para hacer mejores y mejores. Entrenar es todo lo que necesitan y todo lo que necesitan es trabajar en esto, pero creo que pueden lograrlo. Además la atleta griega asegura que toda su carrera como deportista élite le ha permitido alcanzar grandes objetivos como están en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016. Lo mejor que he logrado es haber sido campeona mundial y mi medalla más importante es haber estado en los Juegos Olímpicos. Y fui realmente feliz de estar en esa competición y luego repetir en el campeonato mundial y clasificar a unos Juegos Olímpicos es muy importante. Es la mejor competencia que un atleta puede tener. Por último, manifestó el deseo de que se le recuerde como una competidora con gran carisma y talento para transmitir emociones a la gente. Ser atleta es muy especial porque puedes estar en contacto con la gente. Quiero que la gente recuerde a Bárbara como la mejor bailando, teniendo el conecte con la gente. Esta es la tercera ocasión que Bárbara visita nuestro país con motivo de la invitación al Torneo Las Flores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!